El presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, Virgilio Rivera, informó que hasta el momento los primeros conteos rápidos aún no muestran tendencia hacia algún candidato en la elección para gobernador del Estado. Desde el inicio de la jornada de ayer se pronosticó un empate técnico entre el abanderado de Morena, David Monreal, y el candidato de la coalición Zacatecas I del PRI, Partido Verde, y Nueva Alianza, Alejandro Tello. Virgilio Rivera señaló que aún habiendo contado el 50%, no se pueden dar resultados sobre la elección porque no hay información suficiente. Habrá que esperar a que se contabilice el resto de las casillas para tener un resultado más firme, explicó, mientras se dio seguimiento a la sesión especial del Consejo General del Instituto. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.